Oh, que suene ella la baila Oh, que la suene Galen Oh, que suene ella la baila Oh, que la suene Galen ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ja, ja! Y dice Hoy en día en Diego Galén Suenan los cueros Repica, 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 repica al timbalero Suenan los cueros Que te escuchen por el mundo entero Suenan los cueros Si tú no tocas, me desespero Suenan los cueros Ponle sabor, ponle sabor, ponle sabor Suenan los cueros Para mí, tú eres mejor Suenan los cueros